Yo crucé la línea blanca un día Fue una noche con su amanecer Puse un par de rombos en mi vida Hice un viaje al mundo que no ves ¿Cuántos gramos pesa mi alegría? ¿Cuánto pesa el miedo a ser feliz? Nunca me he sentido tan perdida Y a ti, tan lejos de mí Levanté la tapa de mí misma Encontré una niña en un jardín Flores de papel y una muñeca Nadie con un cuento para mí Pude ver los restos de una fiesta Restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería Pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida, la daría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti No sé No sé Vivir Todos los errores van a un puerto Donde espera un barco de vapor Pero el mío Pero el mío aún lo llevo dentro Porque soy adicta a tu perdón Me dejé llevar por una tontería Pude ver los restos de una fiesta Restos de mi vida junto a ti Pude ver la soledad tan cerca Y a ti Tan lejos de mí Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida, la daría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Me dejé llevar por una tontería Pensé que te quería un poco más que a mí Si pudiera dar la vida, la daría Volver a ser tu niña Me haría tan feliz Sin ti No sé Vivir Vivir Sin ti No sé Vivir Sin ti No sé Vivir 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 No sé Vivir Gracias por ver el video.